Capturan al presidente del polo democrático en el Atlántico, Andrés Antonio Robles Borges es investigado por presunta participación en un caso de extorsión. Las autoridades alestaron en Barranquilla el viernes pasado a Andrés Antonio Robles Borges, presidente del polo democrático alternativo en el Atlántico. Las acusaciones en su contra son de una seriedad preocupante. Se le imputa participación en un caso de extorsión. Según los informes preliminares, Robles Borges fue detenido mientras presuntamente recibía una suma de 20 millones de pesos de un comerciante local. Al parecer, este empresario estaba siendo presionado por Robles, quien habría utilizado su influencia y posición para coaccionar. Todo esto en el contexto de un supuesto proceso en su contra en la Fiscalía. La operación de arresto fue llevada a cabo por las autoridades y un juez con función de control de garantías de Barranquilla ratificó la legalidad de la detención al día siguiente. Según la versión proporcionada por la persona afectada, Robles Borges se comunicó con él a través de la aplicación de mensajería WhatsApp, notificándole sobre un presunto problema con la Fiscalía General de la Nación. El 5 de marzo se llevó a cabo una reunión en la que presuntamente Robles Borges, junto con un investigador de la Fiscalía, exigieron al comerciante el pago de una suma millonaria en billetes de $100.000 y $50.000, a cambio de cancelar una investigación penal en su contra, según informaron los medios de comunicación locales. El viernes, cerca del edificio Mansur C, central de la Fiscalía en Barranquilla, se acordó la entrega del dinero. Fue en ese momento cuando las autoridades intervinieron y capturaron en flagancia a Robles Borges mientras recibía el pago de la supuesta extorsión. Se informó que un funcionario del ente judicial vestido con una chaqueta negra del CTI estaba junto a él, pero logró escapar entre la multitud. Durante la audiencia virtual, la Fiscalía presentó pruebas contundentes que sugieren la implicación del presidente del Pueblo Democrático Alternativo en este turbio asunto. Según los documentos presentados, Robles Borges y otro individuo que afirmaba ser funcionario de la Fiscalía estaban extorsionando al comerciante, propietario de varias droguerías, exigiéndole un pago importante para evitar problemas legales. La defensa de Robles Borges expresó que su cliente simplemente estaba actuando como intermediario entre el comerciante y el supuesto funcionario de la Fiscalía, con el objetivo de resolver una supuesta deuda pendiente. Sin embargo, el testimonio del comerciante ante las autoridades pintó un cuadro completamente diferente. Hasta el momento el silencio reina en el seno del partido político y entre sus líderes en el Atlántico en relación con el tema en cuestión. Ante la gravedad de las acusaciones y la detención del presidente del Pueblo Democrático Alternativo en la región, la ausencia de declaraciones públicas ha generado interrogantes y expectativas entre la ciudadanía.